Hola y muy buenos días a todos, soy Zex, y hoy os traigo un nuevo Let's Play de Remember Me. Retamándolo desde donde lo dejamos, justo después de haber derrotado aquí a Papá Noel, a Navidad, a Kid Christmas, llamarle como queráis. A mí me cae bien y me gusta llamarle Navidad. En fin, sigamos avanzando. Ya tenemos los códigos del arquitecto. Y se supone que ahora tenemos que huir de aquí, pero no tengo ni poñetera idea de por dónde. Por aquí, no parece que sea. Usa el spammer para bloquear dispositivos compatibles con la realidad aumentada. ¿Pero a qué se refiere con eso? Pues no lo sé. Aquí. Perfecto. Qué chunga que es la jodida. Qué chunguele. A ver, esa es Navidad. Esa es Navidad. Esas noticias. La ciudad, al abrirse de repente la presa Saint-Michel, liberando millones de litros de agua del lago artificial Saint-Louis, en el tranquilo distrito de Saint-Michel. Como podéis ver en estas imágenes, Saint-Saint, la ola gigante se tragó todo lo que halló a su paso. En este momento, es difícil imaginar las dimensiones de la catástrofe. Pero las autoridades de Neoparís informan de docenas de muertos y varios cientos de desaparecidos. Al otro lado de la presa, el repentino descenso del nivel del agua ha tenido consecuencias para los habitantes del Slam 404, un barrio famoso por el continuo malestar social. La fuerza sabre ha sido desplegada de inmediato en el área para controlar cualquier posible altercado. De hecho, el lago Saint-Louis, ahora vacío, ha acabado con el aislamiento de la fortaleza Bastilla, sede de los criminales más peligrosos en Neoparís. Sigan atentos a las noticias. Vale, estaremos atentos. Y a ver qué nos cuenta ahora Tito Edge. Si cierras la puerta a todos los errores, la verdad se quedará afuera. Ravindragnat Tagore. Qué chungo. Vaya nombre chungo que tiene el hijoputa. Ravindragnat. O algo así era, no me acuerdo ya. Con los códigos del arquitecto que robé, Edge saboteó la presa de Saint-Michel, inundándola con fortaleza. Según él, solo fue la guinda para aquellos que solo se preocupaban de su propio confort. ¿Por qué hice lo que me pidió? ¿Podría haber dejado la ciudad? Haberme inventado una nueva vida en otra parte. Pero quería volver como enemigo público número uno. ¿Era parte de lo que soy? ¿Hemos hecho justicia con los parias del Slam 404? ¿O les han condenado mis actos a sufrir aún más? Solo un militante cree que los fines siempre justifican los medios. Edge me ha dicho que mi memoria se ha conservado en la fortaleza de la Bastilla desde mi condena. Debo ir allí y recuperar mi verdadero yo. ¡Ay, que guardan las memorias! Lo que voy a intentar en la Bastilla es con los recuerdos de Johnny Green Thief, un pintoresco residente del Slam 404. El problema es que nadie sabe quién es realmente o dónde se esconde. Bueno, pues habrá que encontrarle, digo yo. Como siempre guardan registros de todo, incluso de los recuerdos. Tendré ahí en un disquete, se lo meterá por donde yo te diga y ¡puf! Ahí va, pero si ya no era la que me estaba diciendo Edge. Diremos... ¡Oh! No me lo esperaba. Vale. Tomo nota. No podemos correr. No es por gusto el que vaya a esta velocidad. Ok, Billy. Tommy te puede ayudar a entrar en la Bastilla. Vuelve a subar. ¿Y no podía haberlo hecho esta mañana cuando estaba allí? No, tuvimos que drenar los niveles inferiores del Slam 404. Lo tienes todo bien planeado, ¿no? Si tú supieras... ¿Cómo lo debe tener planeado el hijo de puta? Eh, y yo puede que me equivoque. De hecho, es altamente probable. A esta clase de juegos les gusta sorprender. Hay algunos que son clichés, hechos y derechos, pero... ¿Eh? Ay, coño, estaba disparando con un círculo yo. Plan idiota. No hay nada aquí. Hay un callejón. Ah, ya decía yo. Paquete sat. Escondido. Los Scaramets son parásitos que se alimentan de transferencias de memoria. Escucha sus sonidos con atención para localizarlos. ¡Qué bicho más feo, ¿no? Las cosas no han ido bien por aquí. Feo, ¿no? ¡Qué bicho más feo! Vale. Me lo creo. El capital Cara Cuadrada Trace ha prometido actuar sin piedad para combatir esta venada. Lichers. O Lippers. Lippers. Hay un nuevo disponible, hay un nuevo disponible, hay un nuevo combo disponible. Me estoy haciendo la pizza un lío hoy, ¿eh? Voy a tener un serio problema yo hoy con el tema de hablar bien. ¡Ay, que no tengo más! Sí. Voy a decir, ¿no tengo más combos? Sí, sí que tienes combos. Hombre, fastidies. Lo que no tienes es manera de abrirlos. Eso sí que olvídate. No tienes llaves suficientes. Venga, ahí. Ostión. Ya está. Solo dos. Qué mierda, ¿no? Se ha vuelto un poco más, no sé. Bárbaro. Venga, hombre. Crece un poco rápido. No creo que te cueste tanto. No hay nada por aquí. Ojo a vizor, ¿qué? No sé. Decían ojo a vizor, pero no... No pasaba gran cosa, la verdad. Dos noticias diarias políticamente incorrectas y cotidianas. Ajá. Me lo creo. No hay nada por aquí. No hay mucho que buscar. No... No sé. Por ahora solo los paquetes SAT. Eso no me llama mucho. Y lo de los... Los aparatos que te van contando la historia de Neoparis, la verdad es que tampoco me llaman demasiado. Aunque tampoco estoy encontrando demasiado, pero... No sé, no me terminan de cuajar. No me gustan los emocionables. Ya está. Ya ha conquistado el corazón de Niling con esa frase. No jodas, un bruto de esos. Venga, coño. ¿Qué quieres hacer eso? Espérate. Primero voy a acabar con esto. Tengo que disparar al que está colgado. ¿O qué? Venga, va. Vamos a recuperar un poquito de vida. Vida, dame vida. Bonito. Perfecto, eh. A ver, déjese tranquilo porque no le vas a poder hacer nada. ¿Y este se muere o no? Estaba ya ahí a medio toque de vida, pero no... No parece que se muera. Eso pica. ¡Qué puta! Ya sé que tengo lo de la furia press en esa, pero no quiero usarla. Quiero guardármela para el grande y... Vale, vamos a usarla. Venga. No, 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 no. No, no, no. ¡Ah! ¡Hijo de puta! Hijo de putilla, macho. ¡Ay! Lo de... Lo de disparar sirve para más bien poco, ¿eh? Venga, que me he hecho curitas. ¡Pega! ¡Pega! Si no quiero... Bueno. A ver si me voy curando poquito a poco. Vamos, venga. Aquí ya queda poquito para curarme bastante. Perfecto. Perfecto. Y ahora le vamos a meter una buena somanta de galletas. Punch shop. Vale, perfecto. Nos vamos de aquí. ¿Por dónde es ahora? A ver, se ve... No dice gran cosa. Es por el tejado. Es lo único que sabemos ahora. El paquete ese, me refiero. ¡Ahí! Ahora sí. A ver si encuentro la mierda esa de paquete. Que nos han puesto ahí. Que no sé por dónde será. La verdad. No tengo ni idea. Yo diría que se ahí delante. Ajá. Espera. Espera, 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 espera. Me va a curar, hombre. Es que me falta solo un trocito de vida. Pero me voy a curar. Ponte Jax clásico. Pero con las últimas innovaciones. Es el juguete número uno de esta temporada. Jax el panda. Un producto Happy Place. Happy Place el lugar para la diversión. Jax lo sabe todo. Jax hace de todo. Jax cuida de sus hijos. O sea que... O sea que... La niña se acuerda de un juguete. O sea, la niña. Ya me entendéis. Kneeling. Intensa que eres. Vale, es aquí. Tiene que ser aquí, por cojones. El paquete, me refiero. Uy, que me caigo. Madre. Un poquito me ha faltado, ¿no? Sube arriba, anda. Sube arriba. Por ahí no hay nada. Pues tiene que ser aquí debajo. Ya me disculparéis si no hablo demasiado. Pero es que me acabo de levantar prácticamente. Ni he desayunado. Como los vídeos de Remember Me tardan un montón en renderizarse. Digo, venga, va. Me voy a poner ya a grabar. Entonces ahora mismo estoy un poquito medio yonki, ¿no? Medio dormido. Recién levantado, como digo. Pues sí, que francamente no se me... No me viene ninguna ocurrencia a la cabeza sobre Remember Me. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Hay un nuevo tipo de present disponible. ¡Anda! Un present de cadena adquiere y dobla el efecto present del anterior combo. Vale. ¡Jodó! ¡Qué bárbaro el daño, ¿no? ¿Cómo sube el hijo de puta? ¡Bárbaro! ¿Cómo voy a poner este de regeneración? O espera, espera, no. Me voy a quitar este de aquí. A ver si consigo... ¡No! ¡No! ¡Quieto! ¡Hostia! Digo, ya está. Ya me lo he cargado. Ya. Reinicio todo. No, no. A ver. Este... Que sea este. Por ahora. No. Y... Que este... ¡Coño! ¡Ah! Se va. Y este... Que sea... Este. Vale, no es un cambio muy notable. Pero algo es algo. ¿Y este combo que sea solo de regeneración o qué? Bueno, de regeneración y le meto daño, ¿sabes? O sea, yo soy muy listo. Y aquí... Bueno, aquí lo voy a dejar como está. O igual... Espera, a ver cuánto... No, espera. No tengo más de daño. Vale. Lo que no... Me he acordado de mirarme el combo para prendérmelo. A ver. Eh... Esto es la X al cuadrado. Cuadrado, triángulo, triángulo. Cuadrado, triángulo, triángulo. Vale. Fácil. Cuadrado, tri... No. Mal. Empezamos mal, ¿eh? Cuadrado, tri... Mierda. Se me va a ir un poquito la pinza. Cuadrado, triángulo, triángulo. Cuadrado, triángulo. Triángulo. Mal, ¿eh? Este es un poco mi camino, hijo de puta. No le pegues a él, gilipollas. A ver. Vamos a ir a por ese que está lejos. Eh... ¿Te bajas o no? Hijo de puta. Cuadrado, tri... No. Y se me va a ser. Se me olvida muchísimo esto, ¿eh? Ahora, cuadrado, tri... Vaya, y se muere. Cuadrado, triángulo, triángulo. No. Y lo he vuelto a empezar mal. Pues nada. ¿Qué se le va a hacer? Si no sé, no sé. Solo sé que ese combo, el de seis botones, es muy bueno. Lo que no sé es... No se personaliza el sistema de combos. Lo que se personaliza es el... Digamos... ¿Cómo quieres que sea el botón que pulsas? O sea, tampoco es tan exagerado como me creía en un principio. A ver, si consigo hacerlo ahora. Coño, déjame en paz. Vaya, y se muere. Venga ya, tío. No jodas. No he conseguido acabar ese combo ni una sola vez. ¡Qué asco, tío! Y tampoco he encontrado el paquete SAT que había oculto en un tejado parecido a este. Pero bueno, tampoco me apetece comerme la cabeza ahora buscándolo. La verdad es que lo de los paquetes SAT me da un poquito bastante igual. Ya encontraré los que me ponga la aventura fijo y fuera. A ver, cuida, cuida. Ponte ahí, mona. Ahí, perfecto. Buah, se me ha saltado por completo. Se ve como una pinta... No, un rayo rojo. Algo amarillo. Olvídate. Esto no lo voy a encontrar ni de coña. ¿Esto qué es para curarme? Pues esta vez sí que me quiero curar. Que me faltan dos cuadrádicos de vida. Esta escalera que está aquí pero no se puede utilizar. Por aquí no hay nada. No me gusta la cámara. Un robot. Johnny Grintiff. El coco del Slam 404. Sigue recordando todos los viejos pasadizos bajo la pastilla. O al menos, eso es lo que dice Edge. Ok, voy a entrar. Vale, supongo que me lo creo. Había un cartel amarillo. Es lo único con lo que me he quedado. Un cartel amarillo y una luz rojiza. Pero más allá de eso no me acuerdo de nada. Menos mal que Nielin se agarra a cualquier cosa. Si no, se me muere la jodida. ¿Qué coño? Oye, 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 oye. ¿Qué cojones pasa aquí con la cámara? A ver, a ver, a ver. ¿Qué cojo? Me cago en la... Esto, esto es... Esto es... Bueno, pues nada. ¿Nos vamos? ¿Qué tal, Nielin? Te lo pasas bien, hija de puta. ¿Sí, no? Me dicen que te lo pasas bien. Hostia puta. Un pedazo de bug, ¿no? Bug o lo que sea que haya pasado aquí. Porque hasta ahora tengo que reiniciar el juego. Es tú la gracia que me hace. No, mira, pero por aquí... Ay, por aquí sí que pasa. Lo que pasa es que por aquí se pone en primera persona. ¿Eh? Y podemos flotar por el vacío abisal de Neo Paris. Macho, 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 ¿eh? No me jodas. Bueno, pues nada. Vamos a reiniciar desde el último punto de control. ¿Qué remedio? Ha dicho que no y cuando dice que no es que no.